Bienvenidos a la ciudad colonial. Hola a todos, hoy inicia el especial de Antigua. Hola chicos, como ven es muy temprano, pero ya está pasando bastante gente por acá. Mi cara y mi pelo lo dicen todo. Son las 5 de la mañana y venimos a ver la salida de la provincia. Uno de los primeros momentos de gran concentración que se vive en nuestra ciudad es el culto Domingo de la Juarela. Esta es la fecha en que la tradición ha establecido que sea procesionada la imagen de Jesús Nazareno de la Caída. Una escultura de autor desconocido, pero que estilísticamente puede ser situada para inicios del siglo XVIII o finales del XVII. Lo singular de esta imagen es la posición del Nazareno. No es pedestre como la mayoría. Va caído, pero no presenta el momento de la caída, sino el momento en que se está incorporando para ponerse de pie nuevamente. 90 cargadores unen su fe para llevar la imagen de Jesús. La misericordia de la salvación es el significado del anda procesional, la cual está constituida por una barca que navega recogiendo las almas de quienes se han arrepentido por sus pecados y han aceptado a Jesús como su salvador. En el centro se encuentra la consagrada imagen nazarena, vistiendo una túnica de terciopelo azul con hilos de plata. La misericordia de la caída. 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 Las mujeres también muestran su fe cargando la consagrada imagen de la Virgen Dolorosa, la cual representa el dolor de la madre que ve sufrir a su único hijo de forma humillante e injusta. La Virgen Dolorosa Nos dirigimos al Palacio de los Capitanes a tomar un taller de cómo hacer una alfombra y partida por Inguate. Acierrin, flores, frutas, follajes y verduras son algunos elementos que se utilizan en la realización de las alfombras. La Virgen Dolorosa Antigüeños, nacionales e incluso extranjeros sacan a relucir su creatividad, fervor y devoción al elaborar estas alfombras, las cuales para los creyentes significan agradecimiento a un favor o un milagro hacia la imagen que se venera. Chicos, les cuento que veníamos caminando y nos encontramos con un grupo de personas muy amables. Nos dejaron ayudarles un poquito ahí con la alfombra. Entonces, no hay excusa para hacer su alfombra si ustedes lo desean. Pasen por ahí y siempre hay gente buena onda que les deja ayudarlos un poquito. Algo muy curioso es que la naturaleza y la cuaresma se ponen de acuerdo para tejidas que hay alternativas de temala de un hermoso color púrpura. Gracias. 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 En esta época, las calles de la antigua se llenan de cucuruchos y turistas. Por eso, es importante tener empatía y respeto hacia las personas a tu alrededor, ser un turista responsable y tirar la basura en su lugar. Estamos en el parque central y creo que para nosotros es uno de los puntos más importantes para ver el paso de la procesión. Es la procesión de Jesús Nazareno de la Caída, una de las procesiones más concurridas de acá en Antigua Guatemala. Si son como yo, les recomiendo ver la procesión dos veces durante el día y en la noche. Gracias. 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 A su paso, la procesión te envuelve en el aroma del incienso y las marchas te atrapan en el ambiente cuaresmal. Gracias. 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 Este día es muy concurrido ya que las personas que no pueden asistir para Semana Santa aprovechan para visitar la Antigua en esta fecha y los devotos cucuruchos que viven lejos pueden darse la oportunidad de cargar. Gracias. 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 Si puedes darte la oportunidad de ver la procesión tanto de día como de noche, te recomendamos que lo hagas, ya que el ambiente que se vive en ambas ocasiones es muy diferente y puedes apreciar otro tipo de detalles. Gracias. 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 ¿Qué mejor manera de terminar el día que comiendo en la merced? Ahí encontrarás una gran variedad de alimentos que se ajusten perfectamente a tu apetito y a tu bolsillo. Y aquí termina la primera parte de nuestro especial de Antigua Guatemala. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte. Quédense pendiente de la segunda parte. ¿Alguien? Bueno, ¡vamos con 자주! ¡Aquí ya bueno! ¡Aquí ya bueno! Bájame. ¡Alguien! Amén, amén, amén. ¡Gracias!